¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Stefania! ¡Banini! ¡Gol de Colo, Colo! Gana el cacique chileno 1 a 0. ¡Stefania, Banini! La Argentina marca la mejor subalora. Colo, colo, uno es porque dicen... La señal de Colo, que en marcha la segunda parte. Ya juega en el segundo tiempo, Colo, colo, uno. Smart Girls, 0. Se ingresó Yanara, Kanderina, Edo. La pelota que llega al área, salta de cabeza a Maturín. ¡Aquí es el rebote, se lo metió! Y de un rebote, se sigue entonces... Y va a apuntar la apuntada para Colo, colo, merecido. ¡Gol! 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 Aprovechando para quedarse con el 3 a 0. Con esa tensión, para... La recupera Araya, la metió para Banini. Mira Quesada, Quesada, Quesada. Va Quesada, Quesada, va Quesada. Va Quesada, va Quesada. Va Quesada, va Quesada. Se viene Quesada. La metió adentro. Santibáñez tiene que ser. Santibáñez de surra. ¡Gol! 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 ¡Santibáñez! ¡Gol! 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 Entró. Auberg. Cuando aquí la jueza boliviana...